Vamos a entrar mejor esta bajadita A esta fila miente Perdón IPEX Tenemos que aplicar por la chamba Por dejarle más que nada a proyectos Ahora si que Uno necesita Generar carnal IPEX Ya estoy aquí Ya casi llego No me falta agüitarme Ahora si que solamente sigas conociendo los lugares Ya sabes como es tan feo o no es tan feo Si ¡Uy! 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 Creo que casi llegamos hasta Ahíbasta carnal también No sé si es algo peligroso andar, hasta aquí estoy con lluvia, lego sin casco ¿Puedo hacer que decir algo en un barro? ¿Puedo hacer que decir algo en un barro? Una más, carnales, sí carnales, ahora sí esta que nos tocó, sí está... ...media mortal Esta sí está mortal sin carnales Y luego ya vi el aceite, ahí es aceite, esa madre es aceite, huevo es aceite Y ahora sí que todo esperando a que... ...pues a que no nos la vayamos a rajar compañeros Que todo sea por la papa, pero la papa va a salir cara si nos la rajamos Eso que ni que... Ay carnales, hay que seguirle carnales No está... Está mortal esta pinche bajadita No, ya debe estar igual de su vida, eh La neta, la mera bajada es la que está bien... ...per...tada Está bien perra la última bajada Vamos a bajar... ...vamos a aventarnos la más perra de las perras... ...ojojo... 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 ...esto sí está bien perra... ...ojojo... ...esto sí está bien perra... ...ojojo... ...rayos... ...lo bueno que ahora sí traigo llantas más o menos buenas... ...ya casi llegamos carnales... ...ya casi llegamos carnales... ...ya casi llegamos carnales... ...acuérdense... ...siempre van a bajar, pero van a bajar con precaución... ...no pueden bajar a lo loco, eh... ...si bajamos a lo loco, nos la partimos... ...eso que hay que... ...y la neta, eso de rajarnosla... ...pues no está nada padre, eh... ...creo que... ...según... ...mi gasolina... ...ahí gasto a madre... ...no sé... ...pero no hay pedo... ...no hay pedo carnales... ...hay que gastar gasolina cuando se deba gastar... ...voy a ahorrar un litro... ...de gasolina... ...y me voy a bajar toda la madre... ...como esta vez que... ...que... ...me caí... ...no... ...mejor me gasto 20 baros... ...de gasolina... ...y más... ...creamos que era una ferretería carnales... ...según... ...que testen... ...es una ferremax... ...es una ferremax... ...y bueno carnales... ...pues... ...ya saben... ...ahora sí que... ...tomen sus precauciones... ...cuando llueve... ...ahí está lloviendo... ...y pues... ...este... ...pues no hay que alocarse carnales... ...eh... ...esto de alocarse... ...sale caro... ...la merca sale caro... ...eh... ...creo que es la de allá... ...¿cómo estás ya? ...ya está bien seguro... ...ah... ...creo que es la de allá... ...ah... 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 ...ah...